Se han realizado acciones que muchas veces no se ven, no se anuncian, no se inauguran y que tienen que ver con elementos que permiten el buen funcionamiento de un hospital, que permiten que el personal de salud lleve a cabo con seguridad su trabajo. En total han sido 9 mil 446 acciones, que todas y cada una de ellas representa trabajo, tiempo y esfuerzos económicos para llevarlas a cabo. El estado de Oaxaca, en donde la inversión ha sido de 73.8 millones de pesos en 3 mil 872 acciones. Es el estado donde ha habido más acciones en materia de equipos electromecánicos. Esto es, insisto, lo que pocas veces se ve en cuartos de máquinas y en los equipos que están detrás de un hospital, pero que permiten su operación plena. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social